Año 1492, los reyes católicos firman el decreto de la expulsión de los judíos de todos sus reinos. 1542, muere junto al Mississippi el conquistador español Hernando de Soto. Año 1713, España pierde sus posesiones en Italia y Holanda. 1928, en Nicaragua se establece la Academia Nicaragüense de la Lengua. Año 1938, la BBC emite la primera obra dramática por televisión. 1970, en Perú quedan 50.000 muertos como consecuencia de varios movimientos sísmicos. Año 1980, la oposición acusa al gobierno mexicano de encubrir una matanza de 46 campesinos en Chiapas. Año 1995, Rusia formaliza su ingreso en la Asociación para la Paz de la OTAN. 2005, en Estados Unidos se descubre que el espía garganta profunda es Mark Feldt, el número 2 del FBI en tiempos de Nixon. Año 2011, en Argentina una ley prohíbe las lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por lámparas fluorescentes compactas. Año 2011, en Argentina una ley prohíbe las lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por lámparas. Año 2011, en Argentina una ley prohíbe las lámparas incandescentes y ordena su reemplazo por 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 lámparas. Gracias.